¡Sarmar el metro! ¡Sarmar el metro! ¡Sarmar el metro! Este juego nos ha enseñado todo. Aprendimos que cada metro vale mucho esfuerzo. Que podemos levantarnos después de cada caída. Y que en equipo somos más fuertes. Somos mejores. En esta cancha, nuestra cancha, tenemos que encontrarla. O ganamos como equipo o perdemos como individuos. La única manera de ganar es jugando juntos. ¡Vamos juntos a sacar el pecho! Valentina, ¿qué haces aquí? Por lo visto sacando el pecho y sacándonos del equipo. ¡Nada de eso! Ahora más que nunca este equipo nos necesita a todos. ¡Huevo uniforme! ¡Guruta! ¡Ascienda Santa Teresa! ¡También jugamos rugby!